En el mundo del cine existen películas de todo tipo, películas que se hacen con el fin de entretener, de dar un mensaje o simplemente de ganar dinero. ¿Pero habías oído de una película hecha por mandato divino? Esta es la poco conocida historia de Incheon, la película que se realizó por una secta. Así que sin más, comencemos. ¿Un día el reverendo Moon, fundador de la secta Moon, definida como cristiana pero conocía más como una secta en todo el mundo, al más estilo fiel de la cienzología? Este reverendo pensó que sería una buena idea realizar una película para divulgar su fe por todo el mundo. El reverendo dijo que un día sintió el llamado de Dios y que éste le ordenó producir una película en la que se incluyeran todos los valores religiosos. Así se dispuso a invertir casi 100 millones en esta producción, que tendría como nombre Incheon y transcurriría en la guerra de Corea. En éstas incluyeron actores de renombre como Lorenz Olivier, Ben Gazara o Jacqueline Bissett como sus protagonistas. Los actores en principio no sabían que esta película era financiada por una secta y estuvieron cerca de irse de la filmación, pero como ya saben, el dinero. Tanto es así que el experimentado actor, Lorenz Olivier, pidió expresamente recibir el pago por su participación cada semana. Así es como desde la secta Moon se le enviaba cada semana un maletín lleno de dinero para el actor. El actor interpretaba en la película al general MacArthur, y para hacerlo ver más parecido al general le pusieron una peluca y le depilaron las cejas, con un resultado bastante lamentable. Como no podía ser de otra manera la película fue un rotundo fracaso, pues de sus casi 100 millones solo recaudó 2 millones, y la crítica la destrozó. Esto debido a su excesiva duración, ridículos diálogos y aburridas escenas, y al estar plagada de referencias a Dios. A pesar de contar con un enorme presupuesto, no existen copias de alta calidad de esta película, además de ser muy poco conocida por las personas. La película se estrenó en 1981, y a pesar de su enorme fracaso fue ganadora de 4 premios. Así como lo oyes, se llevó 4 estatuillas de los premios RACY, premios a lo peor del cine. La película ganó como peor película, peor director, peor guión y peor actor principal, esto para Lorenz Oliver. Cuando se le preguntó a este último por qué había participado en tan mala película, el actor fue sincero, y respondió, todo fue por el dinero. Sin duda este ha sido un momento para olvidar para todos los involucrados en la película. Y bueno amigos, esta es la historia de la única película hecha por mandato divino. Si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.